En el año 2023, la Dirección de la Casa de Justicia y del Derecho de la Secretaría del Interior tramitó alrededor de 1.600 medidas de protección de menores. En el 2024, el objetivo del alcalde José Fernando Sánchez es la prevención de situaciones que afecten la integridad física y mental de los estudiantes, capacitando a rectores, coordinadores y demás integrantes de los comités de convivencia escolar para fortalecer las rutas de denuncia y atención. Nosotros en las instituciones educativas abordamos muchísimos casos en los cuales a veces no tenemos esa ruta específica y con esta nueva administración en la Casa de Justicia nos está colaborando. Ya han hecho bastantes visitas tanto a las instituciones educativas como a la red de orientadores y a la red de coordinadores para aclararnos esas dudas. Para nosotros esto es un reto y nos lleva a que cada día hagamos presencia en estas instituciones, realicemos labores de prevención que consisten en llevar la ruta de atención de violencia intrafamiliar, la ruta de atención de violencia de género, la ruta de atención en casos de violencia sexual. Nosotros abordamos tanto de situaciones tipo 2 como de situaciones tipo 3 un promedio de unos 40 a 50 casos que se estuvieron abordando de esta situación por el volumen de la institución educativa. Esperamos que este año trabajemos más en la prevención para que estos casos no se nos den como tan de que tengamos que atender, sino más bien prevenir. Una tarea fundamental que ha asumido el gobierno de Florida Blanca junto a las autoridades competentes, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fiscalía General de la Nación para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones educativas. El objetivo a partir de este año es poder garantizar el acceso a la justicia desde todas las instituciones, es decir, desde el sector educativo, del sector salud y de quien conozca situaciones de violencia intrafamiliar. Vamos a seguir ordenando el municipio de Florida Blanca y llevando la justicia a donde se requiere, especialmente a las instituciones, a los colegios donde van a estar presentes las instituciones que hacen presencia en la Casa de Justicia.